Se despide Olga Sánchez Cordero y Rocío Nale del Senado. Para mí esta es una noticia porque ellas van a adquirir un gran cargo público y han dado mucho de qué hablar en el Senado de la República. Sin más preámbulo, suscríbete al canal activando la campanita, darle like al video y comenta porque tu opinión es muy importante en estos videos. Vamos a escuchar todo lo que sucedió el día de hoy en el Senado con respecto a este tema. En este asunto se concede el uso de la palabra a la senadora Rocío Nale. Si gusta desde la tribuna, senadora. Buenos días, compañeros y compañeras senadores. Les agradezco muchísimo la aprobación a la licencia. Estamos en una situación en el país que hay que ir a trabajar, hay que ir a apoyar en un proyecto de nación en el que creo, en un proyecto de nación en el que tenemos que sumar en México. Vamos a estar apoyando al gobierno del presidente López Obrador en la Secretaría de Energía, un sector muy importante que nada más ni nada menos tiene el encargo de los servicios públicos con bastante complejitos con bastante complejidad derivado pues de las reformas y de la situación que hay tanto en el mundo como en México, en el sector de energía. Van a tener en mí a una persona, una servidora pública de puertas abiertas para escuchar, para dialogar, para aceptar propuestas viables, pero sobre todo encontrando en todo sentido puntos comunes para el bien de México y de los mexicanos. Le agradezco mucho a las diferentes fracciones parlamentarias y decirles que estaré ahí. A mi bancada, muchísimas gracias compañeros, al coordinador Ricardo Monreal, le agradezco mucho y no nos despedimos, vamos a estar ahí para servirles. Muchas gracias, muchas gracias presidente y mesa directiva. Y así es como Ricardo Monreal le respondía a Rocío Nale. Senador Ricardo Monreal. Gracias presidente. Queremos expresarle a nombre del grupo parlamentario de Morena, a Rocío Nale, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Estamos convencidos que su lucidez, su honestidad, su capacidad y su incorruptibilidad van a garantizar un ejercicio extraordinario en la secretaría que encabezará. Rocío Nale tiene la doble característica de ser jarocha y zacatecana y nos sentimos orgullosos como zacatecanos porque desde hace cinco o seis décadas, 1940, no ha habido una secretaria en el gobierno federal, ni un secretario, por lo que nos sentimos halagados con el nombramiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de Rocío Nale. Va a cumplirle a la república y al cambio verdadero. Enhorabuena, senadora. Eso es lo que le decía Ricardo Monreal a Rocío Nale e incluso hubo muchísimos otros senadores que estaban felicitando a Rocío Nale por la adquisición de su cargo en la Secretaría de Energía, pero también Olga Sánchez Cordero se despidió del Senado y vamos a escuchar lo que ella dijo porque tuvo un discurso muy, pero muy emotivo. El siguiente punto de acuerdo único se concede licencia a la senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 29 de noviembre del 2018. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la doctora y senadora Olga Sánchez Cordero. Con su venia, señor presidente. Como se acaba de dar cuenta por parte de la Secretaría, he presentado el día de hoy mi licencia indefinida como senadora de la República con efectos a partir del próximo 29 de noviembre, ya que el día de hoy presento dos iniciativas. También he solicitado a la presidencia de la mesa directiva convoque a mi suplente, la senadora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, conocida como Jesúsa Rodríguez. Dramaturga, poeta, actriz, activista y entregada a la lucha social por México. Para mí ha sido un gran honor y un sueño cumplido integrar este cuerpo colegiado, el honorable Senado de la República, expresión del auténtico federalismo. La experiencia en estos meses ha sido intensa. Los debates extraordinarios y más allá de las iniciativas presentadas, el diálogo y la construcción de acuerdos ha sido la constante y que es lo que el pueblo de México espera de las y de los parlamentarios. Este mosaico de ideologías, de pensamientos, son el reflejo de la diversidad cultural de un país cada día más respetuoso de sus diferencias y que deben reconciliarse por el bien de la República. Quiero agradecer, por último, a todas y a todos los parlamentarios de esta integración del Senado de la República. La generosidad que han tenido con mi persona y ahora para aprobar mi licencia. Quiero también hacer un reconocimiento a todas las fracciones parlamentarias por este ideal constructivo por el bien de nuestro país. A la fracción parlamentaria de Morena, muchas gracias por su recepción y su cariño y a todas las demás también por su cariño. Un reconocimiento a nuestro coordinador parlamentario, el doctor Ricardo, el senador y doctor Ricardo Monreal. Muchas gracias. Gracias a todos. Y así es como Ricardo Monreal le estaba respondiendo a Olga Sánchez Cordero de la siguiente manera. Senador Ricardo Monreal, tiene el uso de la palabra. Presidente, queremos expresarle a nombre del grupo parlamentario de Morena a la senadora y ministra Olga Sánchez Cordero, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento por su responsabilidad que asumirá a partir del primero de diciembre. Yo recuerdo muy bien a la ministra Olga porque, como mujer, siempre ha roto tabús. La primera mujer, rompió estos moldes en el notariado en la Ciudad de México, siendo la primera mujer. Rompió tabús en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ha roto tabús en muchas partes en el ejercicio de la función jurídica. Y ahora quizás sea la etapa más importante de su vida donde va a romper otro mito y otro tabú. Porque será la primera mujer en la historia del país que se encargue de la política interna del país. Será la primera secretaria de Gobernación. Y eso debe enaltecer a todas las mujeres en el país. Le corresponderá ejercer la función pública más importante de un gobierno, precisamente la política interna. La relación con los partidos y con el Congreso. La relación con los grupos sociales y con las ONGs. Con derechos humanos y con lo más sensible de un gobierno. Pero su carácter, su firmeza, su capacidad jurídica y su honorabilidad van a lograr que sea un éxito su función al servicio del pueblo. Y sobre todo, con la confianza del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Enhorabuena, ministra, senadora. Y estaremos pendientes para acompañarla en su función. Muchas gracias. Eso es lo que le decía Ricardo Monreal. La primera mujer en ser secretaria de Gobernación. Mucho orgullo debe tener, por supuesto, Olga Sánchez Cordero. Va a hacer un gran trabajo, igual que Rocío Anale. Al igual, grandes mujeres que dieron mucho que dar, mucho que hablar en el Senado. Hablamos mucho de ellas cuando salían en sus discursos en el Senado de la República. Y bueno amigos y amigas, si les gustó esa información, denle like al video. Suscríbanse al canal. Yo soy José Luis Reporté para que se vea verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.